¡Suscríbete al canal! Y a ver si ahora puedo grabar Al menos este episodio sí Pero no sé si luego me dará tiempo a grabar otro más O mi vecina se pondrá un poco pesada y empezará a quejarse Porque es por la noche pero tampoco es tan tarde De cualquier modo Muchísimas gracias por la acogida tan buena Que ha tenido la serie Ya sé que hay muchos youtubers subiendo esta serie En este mismo instante Así que os agradezco por supuesto Estos ruidos no suenan nada bien Os agradezco que veáis los vídeos y los episodios Y si os gusten y demás Así que en fin nada más los comentarios fueron muy positivos Tanto en el... ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí brilla algo! Joder pues mira lo mal que estaba hablando Para darme cuenta de eso Porque si no no lo hubiese visto Los comentarios fueron muy positivos Tanto en el primer episodio como en el trailer del canal Sí que es cierto O sea el trailer que hice de este vídeo Sí que es cierto que me hubiese gustado Que el trailer del juego tuviese un poquito Un poquitito más de acogida Pero bueno no pasa nada No pasa nada Suele ocurrir ¿no? Que cuando le dedicas mucho tiempo a algo Pues luego te decepcionas con mayor facilidad Pero bueno en fin Aquí estamos En la Sebastopol me parece ¿no? Que se mueva Sí efectivamente La Sebast... ¡Eh! 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 ¡Sin manos! Mira mamá me muevo sin manos! Es algo que suele pasar a veces en los juegos de ordenador Que no sé por qué las teclas Es la cosa del teclado ¿eh? Muy muy de vez en cuando pasa Eh... Pues estamos en la Sebastopol Que algunos decís que se parecía un poco a la Isimura De Dead Space No os falta razón La verdad es que a mí también Los logos estos así Eh... Orientales No sé exactamente qué idioma será ese O si acaso será un idioma O será algo completamente inventado Pero sí Me recuerda un poquito también De momento no nos hemos encontrado con el... Restablece la corriente ¿vale? No nos hemos encontrado con el Alien Ni nada por el estilo Así que... Bueno de momento voy tranquilo No sé si debería estar tranquilo Pero de momento estoy tranquilo Sigamos avanzando por aquí ¿no? Mira más cositas Ah por cierto Por cierto Por cierto Eh... No como se hacía para... Para craftear ¿cómo era? La Q Ah vale La Q Sí mantener pulsada la Q Vale Eh... En la de solución curativa Fue una especie De... No sé Crafteo que encontramos Y puesto que tenemos ahora No una sino dos jeringuillas Que he encontrado otra antes Eh... Podríamos construir... Bueno vamos a crearlo ¿no? No sé si automáticamente lo utilizaremos o no Espero que no A ver Entrar para confirmar componente No entiendo muy bien ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué no estoy entendiendo? ¿Qué hace falta más compuesto o qué? No entiendo yo ahora mismo En... Confirme Puedes usar una solución curativa Para recuperarte parcialmente Si lo necesitas Para utilizarla Hace falta gran precisión Así que asegúrate de que dispones de tiempo Vale Eh... Una jeringuilla Sí Uno de compuesto B Sí Compuesto adhesivo Cero Tenemos que... No estoy entendiendo yo ahora mismo Muy bien ¿Qué? ¿Qué? Ah va Que tengo que ir clicando uno a uno Vale Es que estas cosas sí que el juego podría Indicarte un poquito como funciona Y no que lo fuese descubriendo tú ¿No? Pero... Pero bueno O sea que tienes que ir clicando uno a uno Y crear el objeto Mira Nuevo logro Fábrica Y sobrevive Y supongo que ahora podremos Eh... Solución curativa Efectivamente No me la voy a poner O sea no la voy a utilizar Pero ahí la tenemos ¿Vale? Puedo pegar o algo No puedo ni pegar ni nada Bueno Sigamos avanzando Vamos a reactivar la corriente Ya sabéis que vimos Eh... La torrens Nuestra... Nave espacial La vimos pasar por El exterior Y justo casualmente Se cerraron Uy Ah vale Pensaba que salía alguien de ahí ¿No? Y justo casualmente Se cerraron La... La ventana Las presiones Por así decirlo O algo O algo Vamos a coger Vamos a coger lo que Encontramos por aquí Y a guardar la partida Que por cierto Bueno Vamos a escuchar esto Mira Jones Actualización diaria A guardaremos Antes leeremos lo que hay aquí En el terminal de acceso Los puntos de guardado No sé si es porque estoy en dificultad difícil Y no hay checkpoints Pero... O sea Vuelves a empezar Donde lo has dejado O sea La última vez que has guardado Si mueres por el camino Vuelves a empezar O sea que Hay que tener mucho cuidado con eso Obviamente muy Old school esto ¿No? Muy a la vieja usanza Vamos a ver Que es lo que tenemos aquí Si quiere El juego Vale Se acabó lo que se daba Zoe Lo siento Pero no necesito que vengas La próxima semana Como ya sabes La tienda tiene problemas Desde hace tiempo Y no podía seguir dando largas A mis acreedores A Sebastopol ya no viene nadie No somos solo nosotros Parece que toda la estación Está en números rojos Bueno No nos interesa No es importante para la historia Si os apetece Seguir leyendo Lo leéis Por supuesto Había más aquí no Pero esto A ver si es interesante o no A todos los empleos De la terminal espacial E interés de la seguridad pública Y para evitar situaciones de pánico Deben dejar claro A todos los pasajeros Que todos los vuelos Desde Sebastopol Han quedado cancelados Y no hay naves disponibles Vale Y por último ¿Qué es Apolo? Apolo es el servidor central Que supervisa Y dirige a los androides Amigos de Sigson En Sebastopol Apolo monitoriza Perdón Todas las comunicaciones De la estación Allá donde se encuentre Está usted en buenas manos Sigson juntos Juntos por el mañana O sea que vamos a encontrarnos A unos cuantos androides Amigos En esta nave ¿No? De suponer con esto ¿Ves? Eso por ejemplo Si que era importante leerlo Lo otro no tanto Igual Si ya veremos más adelante Pero en principio Yo lo dejo ahí unos segunditos No leo siempre todo Leeré un poco por encima Y si veo que es importante Lo acabo de leer del todo Y si no Pues lo leéis vosotros Por vuestra cuenta Si os interesa Ya que no le interese Pues nada Uy Llevo zapatillas Bueno Vamos por aquí ¿No? El tema de la luz Y el sonido y tal En principio Nadie se ha quejado Y yo lo he visto bastante bien A ver Las zonas oscuras Sí que es cierto Que se ven bastante oscuras Pero coño Es un juego de miedo Si no hay oscuridad Si no hay oscuridad No tendría gracia ¿No? Así que Está bien que a veces Se vea un poco Lo justo y necesario ¿No? Es decir No lo he visto más Sinceramente No lo he visto más A ver Cuidado porque el ruido Venía de aquí arriba Entonces Joder No he cambiado los controles Algún día Me acordaré De cambiar los controles O algo Porque no me gusta nada Como está puesto esto O al final me acostumbraré Que también puede ser Eso de agacharte con la C Uf Lo veo muy Muy desfasado ya ¿Puedo coger eso? No No se abre un poco Nada de nada Vale Pues sigamos A ver que nos espera Esta mierda de sitio Se cae a pedazos Sí pero algo se está moviendo O sea se ha movido hace nada Porque lo hemos oído Sobre nuestra cabeza ¿Qué es? No sé qué es eso ¿Puedo saltar? No puedo saltar ¿Por qué no puedo saltar El juego? Explícame ¿Por qué no puedo saltar? Supongo que tendré que subir Entonces Ahí brilla Ah no se metes la luz Que tendré que ir De algún modo ¿Cómo coño? ¿Pretendes que pase? Si no puedo saltar ¿Qué pretendes que haga? No Esta es buena Empujar algo Mover algo No me queda a mí Muy claro Saltar no puedo O sea por más que le dé Ah mira Usar Efectivamente Tenemos los recursos Muy limitados El tema de saltar Amanda Ripley No lo lleva muy bien Que tampoco pasa nada O sea para un survival horror Bueno Si que podría ser interesante saltar Pero tampoco lo veo 100% necesario Voy un poquito con miedo Porque en cualquier momento Nos pegará el susto el juego Y ya está tardando Ya está tardando Pero bueno Espero que sí Que para este episodio Ya veamos algo de chicha ¿No? Algo Ah no Eso es un humano Eso es un humano Calma Calma Que no ha pasado nada Por Dios La gente un poco rara Lo primero Esos que nos encontramos Por allá Que no nos dijeron Ni hola Este hombre también corriendo ¿De qué corren? Bueno Sé de qué corren Sé perfectamente De qué corren Aunque la protagonista No Si el juego se llama alien No van a correr Por unas simples arañas Que se han encontrado En el suelo ¿Verdad? No Desde luego que no Eso sí Los escenarios Bastante amplios Al menos de inicio Luego ya veremos Si se pone más pasillero Pero hay aquí Amplitud Considerable Mucho cadáver por aquí Mucho cadáver veo Supongo que hay que subir Por arriba Supongo Así que antes de subir Mira Vamos a escuchar esto ¿Qué me vas a contar a mí? Que no hace más que crujir todo Que no sé si es que realmente Está el alien por aquí Dando vueltas O yo que sé O sea realmente ¿Dónde? Pasa por la puerta principal Te refieres A herramienta de mantenimiento Necesito Bueno Muchas cosas Muchas cosas me está pidiendo Aquí el juego Primero En la primera zona En la que estuvimos Me pedí Bueno, primera zona De esta nave Me pedía un soldador Si mal no recuerdo Ahora me pide una herramienta De mantenimiento Restablece corriente Muchas cosas Estás pidiendo ¿Eh? ¿Cómo coño hago yo Para restablecer la corriente Aquí? ¿Está abajo Y no la he visto? ¿Qué es esto? Ah Simplemente creo que es un bug O algo que se ilumine Y ya está No sé Tiene que estar por aquí Lo de electricidad Y me lo he saltado completamente Un momento Esa puerta hace un momento Estaba cerrada ¿Eh? O estaba abierta No, no Esta puerta estaba cerrada A mí no me engañas Esta puerta estaba cerrada Juraría que estaba cerrada Igual No lo he visto Pero yo te diría Te juraría que estaba cerrada Que no me saliera la opción de entrar Supongo Es que tengo miedo De darle Y que me pegue aquí La sorpresa padre El amigo alien Pero bueno Por eso Antes de nada Quiero investigar un poquito ¿Lo puedo? No, que puedo No, es un cristal Joder Tienen tan limpios los cristales Chicos Que ni se ven Vale Me gusta Observar un poco Sí, soy muy inseguro Lo sé Me gusta observar un poco El entorno Y luego decidir Qué hacer Vamos a activar El Generador Venga, vamos Ahí estamos Perfecto Y recemos Para que el ruido No llame a Amigos indeseados Vale Mucha calma veo Demasiada calma Demasiada calma Me parece a mí Esto se ha abierto Realmente No sé para qué Porque en realidad Por aquí no puedo hacer nada O sea, sí Se ha abierto para que suba por aquí Pero es que esa zona ya estaba Accesible desde el otro lado No sé para qué narices Querría yo Abrir esto Me van a hacer Es que Pasillero Cuando se por esto Pasillero Ya veremos Igual me equivoco ¿Esto se puede abrir? No, ¿verdad? Está como medio abierto Pero no puedo ni alcahuetear Tan siquiera ¡Eh, eh, eh! Uy, ¿qué es ese ruido? Ahí hay alguien Sí, pero necesito Un soldador iónico ¿Dónde coño me saco Un puto soldador iónico? ¿Tendré que craftearlo también? ¿Construirlo? Supongo que todo esto No podemos acceder ahora mismo Y que tendremos que volver Más adelante Es una putada Pero parece ser que es así No hay nada por ahí No, no, no hay nada por ahí No me intentes asustar el juego No hay nada por ahí Bueno, pues Vamos a ver si Arriba quizás Con un poco de suerte Puede que esté Joder O bien el soldador iónico O bien la herramienta De mantenimiento Con una de las dos cosas Yo me conformo Para poder seguir avanzando Porque si no Tendremos un problema Venga ¿Qué tenemos por aquí? Nada que pueda interesarme Nada de nada No sé si es por estar En la dificultad difícil O simplemente el juego En sí No es que sea muy intuitivo A la hora de Iluminarte los objetos Me ha asustado yo solo No sé con qué coño Me ha asustado Pero me acabo de asustar Yo solo con nada Realmente con nada No había nada Me ha asustado yo solo No sé Si O los elementos Esconderte Uy Uy Se me pone para esconder Uy Juego Se me pone eso Para esconderme Nada bueno Puede salir de esta zona Nada bueno Reproducir Este es el cuarto de pruebas Supongo Bueno vamos a guardar la partida Por si acaso Que el hecho de que Aquí al lado De donde guardas la partida Haya una ¿Cómo se llama esto? Una taquilla En la que poder esconderte ¿Ahora no me deja esconderme? Ah es la del lado Vale No me inspira Ninguna confianza Pero ninguna Ya he jugado mucho Autos Es como para que estas cosas Me piden de sorpresa ¿No? ¿Qué pone ahí? Ay No alcanzo a leer Wait Espera No sé la última parte que pone Espera No os va Así pondrá No sé ¿Qué hay algo? Nada de nada Muy bien Muy rico todo Tampoco Supongo que será esta La habitación en la que Estaba el tío encerrado Míralo Ahí está Ahí está Vale Vale Antes de Hablar con ese hombre Veamos a ver si hay Algo que nos pueda Interesar Las estanterías Hombre un poco de música Venga vamos a animar el ambiente Igual con un Ali en cerca Igual Animar el ambiente No es lo mejor ¿No? Esto quiere ser un Un joystick ¿Cómo se llamaba la consola De ese joystick? No me acuerdo ahora O se ha suicidado O aquí el amigo alien Ha hecho de las suyas O alguien más Quien sabe Venga vamos por ahí De momento el juego va despacio Lucas me gusta O sea No me hace tampoco mucha gracia Cuando los juegos Te meten ya directamente Sobre todo En los de miedo Los de acción Pues bueno Pero los de miedo Que te metan directamente En la acción Ya no me gusta Me gusta un poco de tensión Que sepan crear un poco El ambiente Eso me encanta Uy Uy Cuanta sangre hay aquí ¿Eh? Uy Cuanta sangre hay aquí A ver Seguro que estás muerto ¿No? No te vas a levantar ahora Ni sorpresas así Inesperadas No Sigue Suéltalo Suéltalo Eso es Puto rigor mortis De los huevos Herramienta de mantenimiento Vale Me explicas un poco No sirve para nada No puedo pegar con ella Ni puedo hacer nada Solución curativa No puedo sacarla Parece ser O si ¿No? ¿Puedo pegar? En serio Me gusta No sé No creo que pueda pegar No, no Que casi activo lo que La bengala No quiero activar nada Pues ¿Qué hago yo? Ah Vale Ahora que tenemos esto Podemos activarlo ¿Qué hago? Pulsa ¿What? Ah ¿What? ¿Qué re... 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 Pulsar los dos... Botones del ratón Y luego la... Un poco enrevesado ¿Los controles? No No sé Si igual como... Posiblemente este juego Ha sido desarrollado Originalmente para consolas ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se han movido... ¿Se han movido estas tazas? ¿O esto se ha caído? Vale No pasa nada chicos No te preocupes Uy ¿He habido algo por ahí? Bueno Pues más le vale no venir Porque a mí me estoy ocupado aquí Abriendo habitaciones Quizás en consola Esta misma combinación sería Yo que sé R1 R2 Y la X O algo por el estilo Por eso se hace raro En un ordenador Y supongo que en consola ¿Puedo guardar la partida Mientras habla? No sé si... Es que no quería guardar Estaba parado sin hacer nada Porque quería volver a guardar Y no sé si al guardar Cuando estás escuchando eso Se corta la grabación Tampoco quería Pero bueno Lo descubrimos más adelante supongo Ya lo hemos escuchado Sigamos Hemos oído algo afuera Algo hay por aquí Algo está pasando A mí no me engañas juego Algo está pasando La duda es Hay que ir por ahí Vale Pero en la zona en la que habíamos estado Hace un momento ¿Había también Alguna puerta que se pudiese abrir Con la nueva herramienta que tenemos? Siento dar Esta vuelta así un poco tonta Pero es que no recuerdo ahora Si eran todas de soldador No efectivamente De este modo Ya que estamos Pues oye Vemos a ver Que es lo que hay aquí detrás Obviamente Sé que había una De soldador iónico Pero no recordaba Si había De abrazaderas de estas Mira, ábrete ¿Qué es esto? No se puede hacer nada con eso Aquí tampoco Nada de nada Piezas Ah, esta es de en medio Bueno, la revista Me la puedo llevar, ¿no? No me puedo llevar la revista Gelingrilla Sensor Y nada más Venga pues Vámonos El otro No sé si había más Puertas que pudiese abrir con esto No, son las dos De soldador iónico ¿Verdad? Porque con esto que tenemos ahora No, no puedo hacer nada Bueno, pues supongo que tarde o temprano Cuando tengamos el soldador iónico Podremos venir aquí O igual necesitaremos Quien sabe Venir aquí Y activar esto No tengo ni idea En fin Vamos a continuar Por la puerta principal Nos vemos ya más vueltas Que con la tontería Llevamos ya 20 minutos Eso es Oh, cinemática Sí, cinemática Vaya, somos un alien Te muevas Vale, vale ¡Vamos! Soy Ripley ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación Una nave ¡Aquí no hay naves! Ahora sí Vaya Me alegro Las cosas por aquí no van bien Algo acaba de explotar Ha hecho temblar todo Lo he visto Señorita Ese es el menor De nuestros problemas ¿Ah, sí? Sí Hay algo en la estación Algo que no creerías ¿Cómo qué? Un asesino ¿Lo entiendes? Vale Vale ¿Cómo te llamas? Axel Estaba abordando con tus compañeros De mi nave Nos separó la explosión Me ayudas a encontrarlos ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar No, me refiero a por qué ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones Tengo que hablar con mi nave Este es tu día de suerte Perfecto ¿Este es el tío que hemos visto antes Cruzándose por ahí o no? No sé Sigson Combs está en la torre Sistek Queda bastante lejos Pero podemos coger un tránsito En la zona de carga Ve con cuidado No sabemos con qué nos vamos a encontrar allí Vale Las cinemáticas Me he dado cuenta que A pesar de que Fraps me dice que están a 60 FPS Van un poco raras No sé por qué Pero no es cosa Como renderizo Nada de nada O sea, es que Me he dado cuenta En el primer episodio que he subido Pero es que yo también Las estoy viendo así Cuando estoy jugando Entonces no entiendo muy bien A qué se debese Eso Aquí no puedo entrar Uy Uy ¿Qué pasa? Ah, sí Ah, es que Vale, digo ¿Qué pasa? Esto es que no han acabado De desarrollar el juego No, simplemente Que está tan, tan oscuro Que parece que no hay nada Pero sí que Me ha dado miedo Porque digo ¿Qué pasa? ¿Se acaba el mundo aquí? ¿Me caigo? No Oye, pues vamos a hacer un vistazo ¿No me dejas correr el juego? ¿En serio? ¿Qué pasa? O sea, que le da cosa A la protagonista Correr delante de este tío Y dice Ay, mira Bueno, mira Piezas, un montón de cosas interesantes Igual deberíamos utilizar la Ah, coño Hay más gente ¿No? Necesitamos llegar a comunicaciones ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda ¿No? No les digas nada Venga, ya he arreglado el ascensor Diana, vámonos Pero Pero Lo siento Suerte Pero Pero yo quiero Me fío más de vosotros Tenéis pinta de más majos que este No, te llamadme contigo Te llamadme contigo Me fío más de esos que de este Las pintas que tiene este Sí, tiene pinta de tipo duro Pero no, ¿eh? No me convence en absoluto No me convence nada Ay, señor Una pinta de pirado Este hombre Que no puede con ella No me lo invento No se ha jodido Mira, vamos a guardar la partida Es cuando hay un punto de guardado Por algo será Bueno, también antes nos ha puesto ahí Sin razón alguna Una taquilla para escondernos Y ya ves tú Es para meterte un poco en el miedo La tensión de Va a ocurrir ahora Pero no Si, si tú haz tu rollo Yo me alejo Porque Permíteme Este sitio es viejo Necesito un poco de cariño Vale, no hay nada No le voy a salir algo del ascensor ¿Qué? ¿A qué esperas? Ah, vale Pensaba que le ibas a dar tú, joder Es tu nave Bueno, tu nave Uy, uy Te acabas de teletransportar un poquito, ¿eh? Un poquito solo Intenta no hacer ruido por aquí Podría haber gente Te agradecería que me contases Qué hostias está pasando Ahora mismo Mira, guapa Cuando lleguemos a tu nave Nos relajamos Nos tomamos algo Y hablamos todo lo que te den la gana Sí Cuando lleguemos a mi nave Vas a tener que decirme Qué está pasando Ahora mismo A ver Ya te lo dije Hay un asesino ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto Pero está aquí Nos está matando uno a uno ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No Es otra cosa Un monstruo En mitad del espacio En el culo de la galaxia Literalmente hablando Y pregunta ella ¿Qué es? ¿Qué puede ser? ¿Un monstruo? No lo sé, chica No lo sé ¿Una alienígena, quizás? Sensor Objeto al máximo Oh, espérate Entonces puedo crafte ¿También tenemos límite? Claro, pero yo no puedo craftear más Sensor ¿Pero puedo ponerlo para coger otro? No No, necesito Necesito jeringuilla Bueno, en fin, no pasa nada No puedo cogerlo Vaya, por Dios Bueno Pues sigamos No sé por qué voy yo delante Como si supiese el camino Debería ser Eh, oigo gente ¿Por dónde? Uh Van con un escop De ahí Bueno, bueno Uy, no puedo ir por aquí No puedo ir por aquí ¿Avanzamos? ¿Avanzo? Chicos, no me des tanta información, eh Menos mal que tú eras el que sabía aquí Por dónde ir Y lo que hacer Y esas cosas, eh Eh, pues chico No me va a quedar aquí esperando Tenemos que evitarlos como sea Sígueme Ah, gracias Ha visto que me estaba dirigiendo hacia allá Y ha dicho Oye, venga Que por ahí no es Venga, vamos No, bueno Quizás alguno estará un poco decepcionado ahora mismo Y esperaría que apareciese ya Ya me he topado antes con esa gente No les gustan los extraños Y mira que yo soy un encantador Pues me sorprende No lo digo por decir Entiende Si quieres ir y decirle sola Reza lo que sepas primero No tienen esas armas por capricho Alguien debería ver algo Ya lo hacen Se llama sobrevivir Que igual alguno se pensaría que Iba a ser el alien ya de primeras O que el juego iba a meternos directamente en la acción Pero No sé De momento nos está introduciendo un poco la historia Que no está mal Vale, no hay nada más Así que me interese He cogido el compuesto ese Pero Nada más Me he pasado una semana entera Aquí metido esperando una nave Esperándote a ti Supongo Pues Vale Eh Batería de la linterna Deberías llevarte esa linterna de ahí ¿Qué linterna? ¿Esto es una linterna? Ah, vale Sí, es cierto Vale Y la linterna se encenderá con Mantén F para recargar la linterna ¿Estoy recargando? Sí R para activar No ¿Cómo coño? Ah, ahora, ahora, ahora Vale, vale, vale Los controles son un poco A ver, no, no están mal los controles Sino que Como tampoco están muchas pistas La primera vez al principio Siempre te sientes un poco estúpido ¿No? Haciendo estas cosas En plan ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Cómo funciona esto? Pues ya está Linterna conseguida Vale Vamos para allá A ver Nuestro amigo ¿A dónde nos lleva? O en qué lío nos mete Porque me da la sensación Más de lo segundo La batería Encuentra la entrada al conducto Con tu linterna O sea que estará En una parte oscura Vale Uy, Dios mío Cuánta luz, ¿no? Me cago en la puta Tampoco quiero perder mucho tiempo Para que se me agaste la batería Pero sí que es cierto Que me gustaría echar un vistazo Por si acaso hay algo Que podría coger yo Y serme útil Pero no da la sensación, ¿verdad? No, no da la sensación Bueno, voy para aquí Un poco a oscuras Por lo mismo que os he dicho Conducto, mira Conducto ¿Cómo que espera? Tendrías que estar aquí tú ya No sé qué haces ahí esperando Mira, la batería De la linterna Perfecto Supongo que Serán cinco también El límite de De baterías Que podremos llevar Quiero pensar Venga, ¿qué? Me dice Venga como si fuese Cosa mía La prisa O algo, ¿no? Vámonos Por favor Ahí Eso de ese El que está atrás No me gusta nada, ¿eh? Uy Como me salgo Algo por detrás Me va a cagar en todo Que por cierto Aquí voy con la Bengala en la mano Todo el rato Axel Una bengalita Axel ¿Qué es una bengala? Madre mía ¿Dónde coño me estás llevando? O sea, ya sé que me ha dicho lo de comunicaciones Pero ¿Cómo sabe? ¿Le hemos dicho a nosotros el nombre? ¿O lo ha descubierto él? Ah, mira Los mismos tíos de antes Tengo que reunirme con los demás Está ocurriendo algo Aquí siempre está pasando algo Vamos No vaya a ser que se cabree ¿Quién? Que se cabree ¿Quién? O sea, que hay alguien por ahí Que dirige a esta gente O igual lo de... ¡Eh, eh, eh! ¡Bug, bug, bug, bug! ¡Bug! Lo habéis visto Al rico bug A ver, vamos a guardar la partida Situá tu rollo Yo mientras tanto guardo la partida Sí, sí Sigue, sigue No, no, sí Encender la linterna No, lo que voy a hacer es guardar la partida Un momentito Estos tíos se han ido para allá, ¿no? Pues dame un segundo Que veamos si hay por aquí algo Ah, nosotros hemos entrado No, no hemos entrado Sí, hemos entrado antes por ahí Vale, vale, vale Pues menuda vuelta que hemos dado, ¿no? ¿No podemos utilizar este ascensor Para llegar más rápido a nuestro objetivo? Supongo que no En fin Sigamos Sí, sí Yo callado estoy Hay cuatro tíos Aquí se va a liar, gorda Aquí se va a liar, gorda Que todo el mundo esté alerta Tened las armas a mano Disparad a quien no conozcáis Vale Quedaos por aquí mientras lo miro todo Eh, no nos andará bien Bancos armados son demasiados para cargarnoslos ¿Cargarnoslos? Vale, en un encuentro tenemos que pasar La puerta del fondo ¿Cómo? Probemos a distraerlos El generador Si lo apagamos tendrán que ver ¿Qué ha pasado? Tú eres más pequeña que yo Harás menos ruido Qué cara, ¿no? Busca un modo de distraer a los saqueadores El generador No es lo que tienen ahí al lado El generador O el generador Es esto de aquí Supongo que sea esto de aquí ¿O no? ¿Tiene una tienda bien? ¿Qué pasa con el cierre que he preparado yo? Ahora mismo vengo de allí Está cerrado Tened cuidado Tened las armas a mano Alguien se lo va a tener que decir algo Jefe Si es un puto dependiente ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso O sea que sí que hay alguien por ahí Que maneja un poco los hilos A mí me queda un poco claro quién es Pero supongo que lo conoceremos más adelante El generador Quiero pensar que Está aquí Porque si no No me hubiese metido yo Quiero suponer, ¿no? ¿Esto es el generador? Apaga el generador, vale A ver el conducto Yo me voy a colar por aquí Voy a apagar Y a colarme por aquí No sé dónde me llevará este Conducto Pero lo más cercano es esto Así que aprovechamos Uy, igual no debería yo salir aquí, ¿no? Bueno, van todos Ahí en manada ¿Hola? No sé por qué cojones Me he querido meter yo por aquí Cuando en realidad Ah, para que no me Para que no me casen Vale, vale Porque ellos estaban haciendo El mismo recorrido que he hecho yo Obviamente Vale, pues ya está ¿Desde cuándo este juego Se ha convertido en un juego de sigilo? O sea, a ver, sí Sigilo, sí Yo esperaba sigilo Pero no contra humanos Si os sigilo contra el alien No me esperaba esto yo Me está pidiendo sorpresa Vale, vamos para allá Eh Bueno No sé si es como me lo esperaba No me esperaba Entrar primero No me esperaba entrar de ese modo, ¿no? Con esa explosión Y perdiendo a mis dos compañeros Eso no lo esperaba Sin duda Y que la Sebastopol era así Pues tampoco Vamos a leer un momentito esto Y llevamos ya 34 minutos O sea que lo dejaremos Muy pronto Siento que este episodio Tampoco haya pasado Demasiado importante O sea, nada demasiado importante Pero bueno El juego es así Yo no puedo hacer nada más Hacer la vista gorda Me la se ha arreglado Para conseguir eso De lo que hablamos El jefe no la echará en falta Siempre se pierden cosas Al cerrar una estación Ah, y de aduanas De aduanas Perdón Olvídate Sinclair le ha dicho A su gente Que haga la vista gorda Estarán demasiado ocupados Haciendo el bobo O pillando sobornos Como para acoscarse Cada uno tiene lo que se merece Puede ser que os interese Lo que hablan Ya veremos Regla de los dos hombres Nerson, Leonard Os toca el primer turno De la puerta Así que leed atentamente Planear Todo esto no ha sido fácil Y no queremos Intrusos colgándose Porque no hayáis leído bien Las instrucciones Lo que explico a continuación Es la regla de los dos hombres Para abrir las puertas Hacen falta dos personas A la vez En dos consolas diferentes La mayoría No nos conocemos Entre nosotros Así que es lo mejor Para mantener la seguridad Y evitar que ninguno De nosotros Pueda arramplar Con lo que tenemos Y largarse Cuando os toque a vosotros Subturnaos Y notificaos El uno al otro Si alguien necesita entrar O salir Eso es aplicable Bueno, no nos interesa Tampoco demasiado eso Pero está bien saber Que necesitamos a otra persona Para abrir todo Y... O sea, para abrir las puertas En este caso Llevamos a Axel O sea, que no habría problema Si tú nos encontráramos Con una puerta de esas Y... Y aquí te pone un poco Lo que hay Bueno, tampoco Más importante Pues lo vamos a dejar aquí Creo que voy a seguir Grabando un episodio más Perdón Son las once de la noche O sea que... Tampoco creo que le moleste Mucho a la vecina Que se haga un episodio Más a estas horas Igual ya otro Más a ese Sí que se quejaría Pero a estas horas Yo creo que no hay problema Así que lo vamos a dejar aquí De nuevo Un poco en medio de la nada Pero es que es lo que toca En fin Espero que os haya gustado Muchas gracias por haberlo visto Sé que aún no hemos visto Al alien Que es lo que todos Se están ahí deseando ¿Y cuándo sale el alien? ¿Cuándo sale? Supongo que pronto O no, no lo sé Para mí cuanto más tarde En salir mejor Menos que sufra Ahora en serio Sí que también tengo ganas De que salga por supuesto Pues nada Espero que os haya gustado Muchas gracias por haberlo visto Sé felices Y nos vemos